Me estoy jodiendo yo solito el karma Me estoy agando a culpa, siento enorme mar en calma La atriz aún se palpa y te la hago en la distancia Yo no me repajo, me mantengo mi elegancia Y está durmiendo mi fragancia Paso noche en velas queriendo purgarme el alma No te doy las gracias, acaso te toco las palmas Voy a verte sola viendo pasar mis desgracias Paciencia, dale tiempo al tiempo Él te pondrá en su sitio y lo mismo ni me acuerdo Ausencias, que me quitan lo que tengo Llevo demonios dentro que me narran lo que siento Estoy lento, si me lo das bien lento Sabes que no cuento lo que gano, lo que pierdo Me creo siendo mentiroso nato Llevo olcas en mi cuerpo como tempo rubato Soy inestable depresivo crónico Te metes en mis sueños devolviéndome lo lógico Comparto el humo y pensamiento tóxico Desozo lo que toco, estoy atándome las manos Me quedo solo y palpo lo que temo Y si rompí promesas, pero mira lo que fuimos Ahora solo odiamos, estoy haciendo lo que debo Me ves quemando letras, reflejando donde estamos Salí corriendo, estoy huyendo de mis miedos Llevo toda la vida, masticando malos tragos Eres agua pura, resbalando entre mis dedos El tiempo solo cura, tranqui nena, que ya nos veremos Un poco tarde pero cumplo lo que digo Pongo mi alter ego de culpable y de testigo Te lo juro niña que eres el motivo Son las últimas líneas que te escribo Las últimas líneas que te escribo SK mama No todo es ego loca Que te aproveche